Aparece este evento de Comparmes donde ambiciosamente el gobierno del estado a través de los tres niveles está apoyando para lograr impulsar la economía del estado de Guerrero. Su nombre y cargo, por favor. Eduardo Basilio Melo, secretario de la Juventud y la Niñez del gobierno del estado. Mira, yo creo que este es un evento muy importante, como lo mencionó el que vino en representación del secretario de Economía a nivel nacional, y lo mismo lo comentó el presidente municipal Mario Moreno Arcos, que de los tres estados a nivel nacional donde se hicieron este tipo de eventos, qué bueno que fue contemplado Guerrero, porque sin duda alguna a Guerrero le hace falta este tipo de eventos donde se muestre cada una de las empresas representativas de las ciertas regiones del estado, donde la sociedad de Chilpancingo, y tú sabes que aquí en la capital del estado es donde hay ciudadanos de las siete regiones, yo creo que están bien representadas y eso motiva a que las nuevas generaciones puedan perder el miedo para aventarse como emprendedores, que como bien lo sabemos, el ser emprendedor significa no tener miedo, sino todo lo contrario, salir adelante, salir avante para que puedan poner su propio negocio. En lo que respecta a nosotros, a través de la Secretaría de la Juventud, como son otras secretarías, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía, tenemos microcréditos para jóvenes, que el gobernador del estado, desde la primera vez que fue gobernador interino, él motivó a elevarlo a rango de secretaría en la cuestión de los jóvenes, y desde ahí se ha venido impulsando este tipo de eventos para todos los sectores, en especial para los jóvenes, que son ellos el motor que viene detonando aquí en nuestro estado. Hace un tiempo entregaron unos recursos federales en Ometepec, ¿cuántos jóvenes fueron beneficiados con estos programas que bajan? Sí, mira, fue allí Ometepec porque ahí se hizo de la región de la Costa Chica, pero fueron de todo el estado, el año pasado fue un poquito más de un millón de pesos donde se beneficiaron a más de 70, 80 jóvenes con proyectos que fueron desde los 10, 15 hasta 18 mil pesos, y son jóvenes que a veces necesitan el puntero para que puedan poner sus propios negocios, inclusive el día 15 de este mes de junio se cerró nuevamente otra convocatoria, que yo creo que el mes que viene estaremos entregando una fuerte suma de manera económica a través de estos microcréditos para los jóvenes. Perfecto, los señores se hablan muy bien del esfuerzo que se está haciendo, ¿algo más que quisiera agregar del extenso trabajo que se está realizando? Pues de siempre que se acerquen a la Secretaría de la Juventud, tenemos 12 programas, que esos 12 programas los estamos echando a andar en las 7 regiones del estado, son muchos jóvenes que se nos han estado acercando, tenemos el programa de 7 juventudes sin adicciones, el programa de rehabilitación de espacios públicos, en lo que es de pinturas, en lo que es el programa de jóvenes emprendedores, que es un programa en el que la mayoría de los jóvenes les interesa, y como el día de hoy aquí en la Coparmex, traemos un conferencista precisamente para que nos dé todavía una enseñanza más a detalle de cómo pueden armar los proyectos los jóvenes, cómo pueden salir adelante, cómo pueden armar su propia empresa, y sobre todo si hacemos una buena logística, yo creo que hay un buen éxito en todas las empresas. Señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista, estamos muy agradecidos y gracias. Oiga, por último, lo veo muy movido ahí en Ometepec, va a buscar la candidatura para el 2015 para la alcaldía, suena mucho su nombre ahí en esa región. Pues bueno, estamos trabajando, hay algunos amigos que me han propuesto algunas cosas, yo le he estado comentando que todavía estamos esperando los tiempos, y yo creo que ya que se acerque todo esto, ya habremos de tomar una definición muy clara y precisa si decidimos entrar al municipio. Muchas gracias.